de la administración de panteones municipales. Coméntanos qué trabajos se están realizando previos a las festividades de día de martes. Sí, los trabajos que estamos revisando previos, donde estamos ahorita trabajando, es limpieza y mantenimiento general de las instalaciones, desbrozado general, aplicación de pintura en guarniciones, en oficinas, sanitarios, bodegas, piletas, jardineras, arriates. Entonces, también tenemos actividades como encalado de muros perimetrales, iluminación de andadores y calzadas en los panteones norte y sur. Tenemos también la poda faldoneo y la reforestación de áreas verdes en los dos panteones municipales. Disculpa, ¿cómo están? ¿Hay botes de basura en el panteón? Porque ya hay mucha gente que ha estado yendo a visitar y ha publicado fotos donde hay mucha basura. Correcto. Tenemos tambos en los dos panteones municipales. Contamos también con una unidad propia que depende de estar a cargo de nosotros, con la cual nosotros mismos nos encargamos de la limpieza de los dos panteones. ¿Cuáles son los horarios que van a manejar? Sí, los horarios que vamos a manejar en el panteón sur es el 1 de noviembre de 8 a 6 de la tarde, el 2 de noviembre de 8 a 8 de la noche y en el panteón norte el mismo horario, 1 de noviembre de 8 a 6, 2 de noviembre de 8 a 8 y el día de las luminarias que es el domingo 13, ese es desde las 8 de la mañana hasta el término del paseo por las luminarias, lunes 14, que es un día posterior, de 8 a 6 de la tarde. ¿Anteriormente se dejaba quedar ahí a las personas desde un día antes, pasar toda la noche ahí en el panteón para estas festividades? ¿Ya no se permite? Actualmente también recordemos que venimos de un post-pandemia, entonces en los horarios por ahí todavía traemos, los vamos normalizando. Creo que ya en el último año, antes de pandemia, ya no se permitía toda la noche, ya nada más se permitía. ¿Ahorita qué horarios tienen? ¿Esos que menciono? ¿En el de las luminarias? No, el horario normal ahorita cuál es. Ah, de 8 a 6, de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. ¿En los horarios rurales? Están trabajando de 8 a 6 o de 8 a 5, depende de la ofrencia de visitantes que también tengan ellos. ¿Y hicieron una estimación de cuántos visitantes podrían tener en el norte y en el sur sobre todo? Sí, tenemos aproximadamente, son 4 días, el primero de 2, 13 y 14, tenemos un aproximado de 120 mil visitantes, creo. ¿En cuántos días? Entre los dos, más bien entre los 4 días en los dos panteones. ¿Precisamente en resistencias de aforo se va a poder ingresar más personas por familia? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Sí, ahorita recomendaciones es el uso de cubrebocas recomendado, en lo que se pueda, es mantener una sana distancia y nosotros continuaremos con alguna aplicación de gel y limpieza de sanitarios en lo más límite de acceso. No, ya no contamos con algún límite de acceso. ¿En qué teléfono rurales va a haber algo en especial los días 1 y 2? ¿En el horario o se mantiene? No, se va a mantener, lo más probable es que se mantenga lo mismo de la zona urbana a lo mismo de la zona rural. ¿Se va a permitir la colocación de agua, limpieza, va a haber abastecimiento de picos para la limpieza? Tenemos apoyos de, solicitamos apoyos de policía, tránsito y policía vial, fiscalización Cruz Roja, parques y jardines, aseo, alumbrado, la dirección general de salud que nos apoya con las nebulizaciones en los dos panteones y creo que nada más. ¿Se va a permitir el ingresar también de grupos musicales? Se permite, ahorita ya se permiten un poquito de más cosas, siempre y cuando tratar de, en lo que se pueda, en la medida que se pueda, mantener alguna distancia y el uso recomendado del jurador. ¿Se permitirá comer dentro del panteón, como acostumbran también algunas familias, de comer como sus seres que ya partieron? Sí, normalmente se permite, como ahorita todavía los, por ejemplo, en fines de semana, normalmente los domingos, sábados y domingos es cuando tenemos un poquito más de ofencia y la gente lo ha llevado con normalidad. Digamos que prácticamente ya se vuelve a la normalidad. Se vuelve a la normalidad, simplemente nada más los horarios son los que, las medidas de seguridad. ¿Y el cubrebocas es obligatorio? Sí, es recomendado, recomendamos el uso de cubrebocas. ¿Después de estos dos días de muertos, cuánto es la basura que se acumula? Miren, aproximadamente entre los cuatro días, porque normalmente estamos haciendo el cálculo por los cuatro días, tenemos, yo creo que un aproximado de, yo creo que de cinco a diez toneladas de basura. ¿En el día? No, entre los cuatro, tratamos entre los cuatro días. ¿Y cuál es el apoyo que se tiene de tránsito?